El día 27 de noviembre a las tres de la mañana, estaba yo bien dormido, pero a lo mejor no me di cuenta y me levanté, como sonámbulo, me diqué a implorar de que nos fuera bien en la marcha, hice mi ritual, pero es de pena ajena, pero el asunto no es este señor, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Alistegui, no, 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 ¿cuántos millones seguidores